suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en espíritu a love muchas bendiciones para ti para los tuyos tauro vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y qué mensaje tiene nuestro amado arcángel miguel para ti en estos momentos recuerda tauro que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y deje el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo tauro tauro si no nos sigues por favor síguenos en nuestro canal y ahí en espíritu a love deja tu comentario déjanos saber de dónde nos ves por favor dale un like al vídeo y comparte para que otros taurinos puedan verlo también por favor síguenos en nuestro canal victián espíritu a tarot donde impartimos mensajes espirituales para la comunidad espiritual sin más preámbulos vamos a ver qué tiene el arcángel miguel para ti en estos momentos y cuando estaba meditando acerca de tu signo decía que recibías una oferta real esto puede ser una oferta de trabajo o algún tipo de oferta importante que viene hacia ti o propuesta tienes energías de tu intuición estar más alta cambios algunos de ustedes va a tener como una gran revelación de mudarse veo que te piden que no te des formicido hay algo que dejas detrás o terminas puede ser que alguno de ustedes se enfoca en trabajo o cambia de trabajo si te vas a mudar por trabajo o algo así parece que hay como algún tipo de buena fortuna para ti alguno de ustedes se está esperando desde hace mucho tiempo más de nueve meses puede ser una herencia y veo que van a dártela me dicen que va a haber una oportunidad para ti importante préstale mucha atención a tus sueños si estás pensando deseando soñando con algo que tiene que ver con viajes si vas a lograrlo veo mucho estrés que has tenido y hay cosas como que van a sacar de tu vida para que tú puedas evolucionar alguno de ustedes está sufriendo de ansiedad o dolores de cabeza yo veo que hay algo conectado contigo esto puede ser tu espiritualidad tus ancestros los arcángeles el arcángel miguel veo que vas a recibir un regalo alguno de ustedes hay alguien que va a viajar a verte o a visitarte veo que tú vas a darte cuenta de que alguien no es leal contigo que alguien te dijo una mentira y tú como que dejas de hablarle a esta persona tomas una nueva dirección de vida alguno de ustedes corta algunas amistades de su vida veo que te cuesta mucho abrir tu corazón porque tuviste un final muy feo saliste de una situación tóxica o alguien te hizo daño emocionalmente me dicen que el enfoque más grande que tienes ahora es encontrar claridad yo veo que vas a tener una gran oferta de trabajo y vas a tener como un gran cambio es como que tu vida va a cambiar alguno de ustedes puede ser que sean reconocidos como artistas es muy interesante aquí veo el signo de Géminis, el signo de Scorpio, el signo de Leo, Sagitario, Pisces por si estás lidiando con uno de esos signos veo que ha habido chismes, celos en tu entorno hay una situación donde tú vas si te estaban como no dejando crecer o evolucionar económicamente tú creces y evolucionas pero como en otra parte veo que hay una como que te van a felicitar o tú vas a tener un gran logro es como cuando uno deja a alguien con la boca abierta o algo así alguno de ustedes está planeando poner un negocio pequeño o comprar una propiedad puede ser en su país si está en un país diferente yo veo que estás indeciso porque no quieres perder el dinero y me dicen que te va a ir bien veo energías de encontrar luz una persona nueva se va a integrar en tu vida alguno de ustedes le da de espalda a alguien que tú creías que era tu alma gemela porque se burló de tus emociones y veo que vas hacia el rumbo de tu fortuna o de una mejor vida me dicen no te preocupes es como que hay algún tipo de resentimiento o de decepción con el pasado y me dicen que simplemente sueltes que disfrutes tu vida que no te das cuenta que hay algo que se va a ajustar si estás en términos legales vas a resolver otra vez te pide el arcángel miguel tauro que te enfoques muchísimo en tus sueños que va a haber como mucha conexión con tus sueños algunos de ustedes perdieron su pareja en cuanto a un accidente o algo así y veo que esta persona va a conectar contigo mediante sueños te va a dar fuerzas, ánimo, suerte hay una energía de volver a casa o de hacer un viaje a visitar a alguien que está lejos y esto puede ser un familiar alguno de ustedes no ha tenido dinero para poder ir a viajar o algo que tiene que ver con documentos se va a resolver porque te veo que sales del estancamiento hacia dar pasos y veo como una familia feliz es como alguien que vas a ir a ver o alguien que vas a ir a ver tauro tienes energías de creer en tu magia de creer en que tú puedes avanzar alguno de ustedes va a expresar unas cuantas verdades a una persona como que tú sientes que es insolente y yo veo como que cortas esa situación esto puede ser un primo, una prima, una persona en el trabajo o alguien, una amistad me dicen suelta el pasado y sigue avanzando puede ser que te sume mucho el oído izquierdo que te suene como un sonido o algo así me dicen que tu talento va a ser reconocido hay un cierre que te va a dar paso puede ser que tú concluyas con una situación en persona que te va a dar paz también puede ser que se cierre un documento que va a ser a favor tuyo otra vez el arcángel lo menciona me dice en medio de la adversidad vienen cosas que van a ser buenas para ti aquí veo que te van a valorar veo mucho valor que viene hacia ti alguno de ustedes siente que pasó el tiempo que perdió el tiempo con alguien que no te valoró o en una situación donde no fuiste valorado esto puede ser en el área laboral y me dicen confía que las cosas van a fluir para ti tú vas a estar bien vas a tomar la acción correcta de moverte y es como alejándote de algo que tiene que ver con abuso o que alguien se aprovechó de tu nobleza me dicen que en el área de trabajo vas a estar muy feliz alguno de ustedes va a estar atrayendo dinero si querías comprar una casa parece que se te va a facilitar veo nuevas amistades o algún tipo de celebración puede ser que alguno de ustedes esté planeando su fiesta de cumpleaños a tiempo alguno de ustedes va a recibir una mascota o puede ser que haya alguna conexión con una mascota en especial un perrito me dicen que hay una situación donde estás creando y co-creando un mejor ambiente vas a recibir una oferta que te va a alegrar mucho y va a ser muy estable esta oferta viene como para algún tipo de proyecto alguno de ustedes puede ser fuera de un país o ciudad es muy buena oportunidad y va a ser como un contrato de 5 años para alguno de ustedes veo que en el área emocional te vas a estar amando más a ti mismo y veo que hay como una situación donde hay un bloqueo que le pones a alguien es como que alguien te irrita o que ya no quieres que alguien te moleste me dicen que estás cansado de que te pongas resistencia o que te bloqueen los caminos y me dicen que tú vas a demostrar lo fuerte que eres aquí está el signo de Leo Sagitario y Capricornio qué bendición viene para el signo de Tauro que necesitas saber Tauro viene una bendición de una propuesta esto puede ser en una situación legal también es posible que tú conozcas la persona con quien te vas a casar y para alguno de ustedes esta persona puede ser un poco más joven que tú pero también es posible que se casen por el civil o algo así algunos de ustedes ya son divorciados aquí está el signo de Géminis Libra Cáncer Leo ¿qué es la oferta real que viene para Tauro? es como un sueño algunos de ustedes es un trabajo en línea o trabajar desde casa veo que vas a salir de un estrés en el que estás es como una buena fortuna o ayuda vas a reconstruir tu vida algunos de ustedes sentía como que perdieron el poder la fuerza o como que no sabían en qué pie estaban parados tienes que creer más en ti aquí veo que hay una situación que va a transformarse o arreglarse hay algo que va a estar como totalmente en tus manos Tauro como que tú decides veo como que alguien te va a pedir disculpas vas a dar un gran paso y veo que vas a avanzar si tú sientes que alguien se burló de ti puede ser que te sientas triste por eso y me dicen que va a haber como un perdón del niño interno o un perdón para ti y tú vas a poder avanzar como dejando ir esa energía pesada Tauro muchas bendiciones muchas gracias espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte y síguenos bye bye suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones y activa las notificaciones y activa las notificaciones y activa las notificaciones Gracias.